¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? He estado jugando algunas, he estado calentando un poquillo, ¿de acuerdo? Cosas que comentaros, me han quitado la otra, que mira No tengo que ver la gente, estoy súper contento porque ahora comento más fluido y tal, mola más Otra cosa, estoy grabando en iPhone, ¿vale? Y no, no he cambiado de móvil, sigo con el OnePlus 3 Lo que pasa es que no puedo grabar, no sé cómo grabar el OnePlus, ¿de acuerdo? Así que cuando lo sepa, con la capturadora obviamente, ya sabéis que usar la vermedia Game Capture for Table 2 para grabar, ¿de acuerdo? Así que cuando pueda capturar este móvil con la capturadora, ¿de acuerdo? Eh, claro, lo haré con el OnePlus, de momento, pues me quedo con el iPhone, no, la verdad es que no me importa ahora con el iPhone Porque... ya estaba aquí, ¡Baki! ¡Baki! ¡No me molestes el vídeo, por favor! Eh... así que, nada, vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a ello, creo que ya he comentado todo Me cago en la leche, Baki, ahora voy a dar la turra a Baki con el Twitter Baki, Baki, por favor, ¿eh? Vale, vamos a ello Voy a invitar yo a la batalla de clan, ¿de acuerdo? Batalla de clanes He estado calentando, he echado tres partidas, he perdido las tres, así que ha sido lamentable Bueno, en verdad, no, en verdad he echado dos batallas de clanes Que he perdido, y he ganado una batalla Contra un suscriptor, ¿de acuerdo? Así que... ¡Dios! ¿Han empezado ya? ¿Cómo? ¿Cómo empieza la gente tan rápido? No lo entiendo, tío ¿Cómo lo hace? Quiero saberlo Vale, vamos a ir con esto Vale, eso es... Mmm... Una falta de respeto esto, ¿eh? Empezar así es una falta de respeto Pero ahora empezamos... Tenemos nosotros una buena contra, ¿eh? Ojo Ojo a la contra, ¿eh? Ojo a la contra Porque es una... Mmm... Es una mala contra Es una contra de mierda Vaya falta de respeto, tío Vaya falta de respeto, lo he de decir, ¿eh? Si veis que miro mucho hacia ese lado Es que cojo el móvil y lo pongo aquí, ¿vale? Porque me es más cómodo, ¿vale? Pero voy a intentar mirar más a la cámara Aunque es más complicado, la verdad Vale, a ver aquí la falta de respeto La falta de respeto va a ser el montapuercos por la derecha Porque no se lo esperan ¿Veis? Esto... Esta es mi falta de respeto Aquí está No se esperaba en ese montapuercos por ahí Ese montapuercos va a tirar esa torre Lo hace, lo hace, lo hace ¡Lo hizo! Vaya montapuercos me he tirado ahí, chavales Me cago en todo el mundo Que ahora me está... Me cago en la derecha A ver, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Rápido, rápido, rascarga, rápido Vale, bien Hemos salvado esa torre, al menos Hemos salvado esa torre Y ahora tenemos que atacar Tenemos que atacar Y tenemos que conseguir ganar esto, ¿eh? Uf, vale, vamos a ello Venga, va, rápido Va, 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 va Esos... Esos hierros están fuera Vale, y ese dragón... Está fuera también Vale, vamos a ir con lanzarrocas Y mi dragón ahí Seguía mi dragón, ¿eh? Ojo a mi dragón Vaya partido nos estamos marcando, ¿eh? ¿Verdad? Hay que decirlo Estamos... Vamos ganando ahora mismo, ¿eh? Estábamos ganando Vale, vale, vale Lanza, lanza lo que quieras Tú lanza lo que te dé la gana ¿Vale? Ahora vamos a defender Vale, esto por aquí Para defender Y una lápida Que nunca viene mal una lápida También lo digo Nunca viene mal una lápida No nos quita nada, tío Vale, esto por aquí Para defender ese globo No llega, no llega, no llega Sí que llega, tío Vale, vamos a tirar esto por aquí Rápido Por aquí, rápido Fuera Llega un golpe Vamos, un golpe Vale, le ha dado un golpe Da un golpe, le ha dado un golpe Vamos, venga, 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 venga Esto no lo ganamos, ¿eh? Esto no lo ganamos, gente Esto no lo ganamos, tío Lanza algo ahí, suscriptor Por favor ¡Suscriptor! ¡Llanza algo, suscriptor! Madre mía, tío Estaba haciendo una partidaza, tío O sea, con el montapurco de la derecha Me lo había sacado, tío Joder, en fin Vamos a darle Por favor, que no le dé ángel otra vez Croner, vale ¿Córner? ¿Córner? ¿Cróner o Córner? Córner Joder, más Croner, Croner Vale, Croner Tiene pinta de saber más del asunto, ¿eh? Aunque, joder Ojo, ¿eh? Vale Voy a lanzar eso por aquí Voy a lanzar esto Esto y esto Para defender Ojo Ojo a ese hielo, ¿eh? Ojo a ese hielo Casi una mierda de hielo increíble Vale, tienen lanzar rocas Vale Pues no renta realmente lanzar eso Eh Le iré a lanzar yo Pero es que no renta lanzar ahí un Es que no renta Es que no renta para nada Pero para nada rentaba Ahí Un cementerio O sea, pero para nada Es más, mi cementerio Ha hecho mucho más daño Que el del suscriptor Sinceramente Vamos a lanzar ahora mismo El montapuercos Y ahora el montapuercos Con los dragones Estos pueden ir muy bien, ¿eh? Ojo al ataque El suscriptor tiene que tener Eh Hielo o algo Sí, ahora Algunas horas Vale, pero se ha quitado Todo eso de en medio Perfecto, genial Me ha gustado, ¿ves? Me ha gustado esta jugada Vale Eh Buena partida Vamos a ir con el lanzarrocas Por aquí Por aquí hay de no acumular elixir ¿Sabéis? Simplemente No sé muy bien yo ahora Cuál es la solución a esto Pero Ojo, ¿eh? Vale El lagazo me ha pegado Se me va por el otro lado, tío Vale La pita por aquí A ver Me parece un poco falta de respeto Esto de aquí Ahora mismo Vale Fuera Es que tenemos Dos torres muy tocadas, tío En cuanto se Se caiga Esa Torre infernal Tiro esto, ¿eh? Vale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Esto por aquí Ahí está el hielo Perfecto ese hielo Ese hielo Es el hielo de Dios ¡Madre mía! ¡Madre mía ese hielo! ¡Madre mía ese hielo, chaval! El mejor hielo de la historia Del mundo, ¿eh? El mejor El mejor hielo Era ese O sea, no había mejor hielo jamás en la vida de la historia Ahí, bola de fuego por aquí Vale, eso no llega a ningún lado Y tenemos que defender esto Vale, bien defendido Vale, bien Three Two One ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué buena partida ese hielo, tío! ¡Ese hielo es el mejor hielo tirado! Croner 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 Eres el puto amo Croner, tío Es el mejor hielo que he visto en mi vida, tío Vale, empecé con un dragón Pero por empezar con algo, ¿eh? O sea, no por nada Con acumular cosas ¡Dios! Hagamos alguna lápida por aquí, ¿vale? Esto por aquí A ver, ahora mismo ese lanzarrocas es lo mejor que me puede pasar Es decir Vale, esto por aquí Vale En principio no deberían tirarme la torre En principio no deberían tirarnos la torre Pero no lo hemos jugado muy bien, sinceramente Es decir Lo hemos defendido bien Porque era mucho ahí Pero yo creo que no lo hemos jugado Lo suficientemente bien como deberíamos haberlo jugado Pero bueno, no está mal, la verdad Vale, está bien defend... Bueno, más... Vamos con esto ahora, rápidamente Rápido, rápido, rápido Vamos Tienes que llegar, monta Vale, al monta ha llegado Y... Vale, sí, 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 sí ¡Ándalo! ¡Ay, ese hielo! Vale, no, pero yo no tengo el hielo Lo tenía él, el hielo Yo no tengo el hielo O sea, yo tengo mi baraja Vale, vale, vale Dos lápidas ahí, ¿sabes? Vale, esto a ver con una mosquetera Es todo como una mosquetera Y ese globo llega No llega el globo Me cago en la leche, Merche No me ha llegado el globo Me ahogo, tío Tiene que lanzar eso ahí, eh Tiene que lanzar eso ahí, tío Era urgente Vale Han lanzado dos ahí De estas, tío ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Vale, el vibrito es por aquí Para que defiendan esto un poco Vale, bien Vale, ese monta roca... Ese... Monta rocas, tío Lanzarroca va a ser clave Dios, o no Espérate Pero qué cojones, tío Vamos a defender con todo Vale, esa torre la tiramos Esa torre la tiramos Tiramos la torre La tiramos No la hemos tirado Vale, 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 vale Vamos, venga, venga, venga Venga, 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 venga Vale Pero hay que defender esto como sea, tío No sé muy bien cómo lo vamos a hacer Pero hay que defender esto El suscriptor El suscriptor Es el mejor suscriptor del mundo, tío Es el mejor Es que es el mejor Es que es el mejor Es que es el mejor suscriptor que tengo, tío Madre mía Bestial Bestial Es el mejor, tío No hay gente No hay nadie mejor Es el mejor Y espero que os haya gustado mucho este vídeo Un gusto a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Buah Woohoo No hay gente No hayя gente